¿Cómo se encuentran, brothers? Denle click, por favor, a este video La era de Najib Buguele Denle seguir en Facebook Y ahí nos contacta y también Ve todas las noticias que no ven acá Ahora, yo le pregunto a usted ¿Qué pasaría si de repente Yo le digo a alguien, vos sos ladrón Vos sos corrupto, sos malcriado Pero después sale un video Donde Me ven a mí que yo estoy corrompiendo Me ven a mí que yo estoy Puteando Pero yo acuso a otro de que lo hace Que también lo hace Pero sale un video donde yo lo estoy haciendo ¿Cómo me llamarían ustedes? Me llamaría hipócrita, falso, mentiroso Sinvergüenza, ¿verdad? Porque yo también hiciera lo mismo Bueno, entonces ¿Cómo se supone que tenemos que hacer en este caso? Veamos Aquí lo tenemos Escuchemos al diputado Cristian Guevara Dándonos una ponencia Magistral dentro de la Asamblea Legislativa Escuchemos Muchas gracias señor presidente Él no se da cuenta que el micrófono está abierto Gracias diputado Haga llegar a esta presidencia La iniciativa No sé por qué Se incorpora la diputada Rosa Romero A ver qué puta la dice ¿Qué puta la dice? Va, ahí está Tenía Apenitas Apenas Si usted cuenta Tenía solo 13 segundos De que él creyó Que había apagado el micrófono Y empieza a putear Y decir A saber qué puta la dice Yo le pregunto ¿No cree usted De que deberían de moderar su lenguaje Respetando La Asamblea Legislativa? Yo sé que usted me va a decir que sí Ahora le voy a presentar A Cristian Guevara Pero en otra modalidad Ahora modalidad acusador Escuchemos entonces Al señor Cristian Guevara De lo que nos va a venir a acusar De lo que hace otra diputada Escuchemos Ahí hay una diputada Que es muy vulgar de arena Que se caracteriza Por su lenguaje eso es Y por su comportamiento Así agresivo Y vulgar Oigan Él viene a acusar A Marcela Villatoro De un lenguaje eso es Dentro de la Asamblea Legislativa Y vulgar sobre todo Estaban acostumbrados Ahí hay una diputada Que es muy vulgar de arena Que se caracteriza Por su lenguaje eso es Y por su comportamiento Así agresivo y vulgar Bueno ella Yo creo que lleva La quinta dosis de vacuna Porque dijo que la primera vez Había faltado por Porque se iba a poner La vacuna La tercera dosis No llegó a esa vez Y la otra semana dijo Que no había podido ir a esa Pero que se la iba a poner Y de ahí ha faltado Dos veces más Entonces yo creo que Ya lleva la quinta dosis Se está cuidando bastante Pero así son ellos No asisten a trabajar No cumplen O se van Fíjense También esta misma diputada vulgar Se va como a las 5 o 6 de la tarde Bueno ahí lo dice Refiriéndose a Marcela Villatoro Porque yo sé que a ella se refiere Pero la llama diputada vulgar De un lenguaje soes Ahora le pregunto Y lo que usted acaba de escuchar Dentro de la asamblea legislativa Diciendo malas palabras Ahora le pregunto ¿Qué es entonces? ¿No cree usted que eso es doble moral? Escuche otra vez A ver qué puta le dice Qué puta le dice Bueno ahí lo puede escuchar Yo no lo estoy timando a usted Yo simplemente le estoy mostrando Las dos partes Cómo es que es la falsedad Y la hipocresía Aún dentro de la política Adentro de la asamblea legislativa Cuando apagan el micrófono Comienzan a putearse Y decir todo La otra comienza a gritar también Y a insultar Es decir Uno putea Otro insulta Es que son los mismos de siempre No hay diferencia ¿Qué ocurre? Que estamos en una crisis Donde el canal 10 El noticiero El Salvador El panfleto de diario El Salvador Es que no exponen estas cosas Pero sí exponen Cuando la oposición Grita y dice todo Que está correcto Que está bien Pero creo que deberían de ser parejos Porque estas cosas Creo que todos la vieron Y miren No dijeron nada Pero le apuesto Que hubiera sido uno de arena Del FMLN Que dijera esto No En primera plana Lo hubieran puesto Así de fácil Y tampoco lo hizo el diario de hoy La prensa gráfica No lo hicieron Pero si hubiera sido Ellos más astutos Yo porque me quiebro Y las veo Y yo escucho Todos esos pedazos Donde yo Fute mano ¿Cómo es que estos vatos Dicen esas semejantes cosas? Y no es la primera vez Que salen puteando Los de nuevas ideas Esta ya es como la sexta Que van poniendo Pero Yo no había querido Publicarla Porque dije Bueno Pero cuando ya veo Que Cristian Comienza a decir Que la otra es vulgar Y él hace lo mismo Dígame usted ¿Qué se supone Que debo de hacer yo? Solo decir ¿Tiene razón? ¿O debo de mostrar la otra parte? Pues la nueva revolución Es que está tratando De cambiar Eso precisamente En donde No vamos a estar Como Canal 10 Ocultando todo Lo malo que haga Y tampoco vamos a hacer Como el diario Y la prensa gráfica Inventando cosas Que no han hecho Los diputados O levantándole calumnia Aquí vamos a mostrar La verdad Simplemente Ya vio Falsos Hipócritas Eso es lo que son Al menos En este momento Lo acabamos de ver Cristian Acusando Del lenguaje vulgar Y soes A la otra Mientras Sin embargo Él mismo En la asamblea legislativa Diciendo Palabras oeses Vulgares Dentro de la asamblea legislativa Cuando Según él Le apagan el micrófono Creo que hay que tener Educación Y más Si es la casa del pueblo Como lo es la asamblea legislativa En la calle Pueden hacer lo que ellos quieran Cuando quieran Pero me da risa Que se acusa a otro Cuando él está haciendo Lo mismo Así que Ahí están Lo mismo de siempre Probablemente No le guste a usted Este video Pero yo le estoy mostrando Las dos partes Ya si usted Intenta justificar Y decirme lo que usted quiera Pues probablemente Si usted intenta justificar Esta hipocresía Probablemente Usted sigue siendo Parte del problema Hay que depurar Y para cambiar un país No se basta callar Guardar silencio No ha pasado nada O como dicen Los lavacocos No hay que No hay de que No hay que darle De que hablar al 3% Que se supone Que hay que hacer Quedarse callado No Al menos conmigo no va Muchas gracias Este es tu canal La nueva revolución Del salvador Hasta pronto